You spin my world around, cause you're the piece I finally found Yeah, yeah, yeah You sweep me off my feet, my heart stops to beat Cause you make it, cause you make me melt away Yeah, yeah En un día tan frío de invierno como hoy Se me ocurrió pasear en la bella naturaleza Me he levantado y todo estaba blanco Pero no de nieve, la escarcha tendió su manto Vi una ardilla que se me quedó mirando Se preguntaría quizá qué hacía tan temprano Mirando por mi ventana y me siguió mirando Y la correspondí con un trozo de manzana El cielo amaneció hoy muy azul Ni una nube al horizonte El frío se ceba cuando está así Ni un arma en la calle Todo se hiela y me he marchado a dar un paseo Eran sólo las ocho de la mañana No he tenido que dar ningún saludo No he tenido que dar ningún saludo El mundo dormía calencito y mudo Y he pensado en ella en la naturaleza Qué belleza nos da y qué poca tristeza Cuanto es agradecer sus atardeceres Cuanta tranquilidad en sus anocheceres El cielo amaneció hoy muy azul Ni una nube al horizonte El frío se ceba cuando está así Ni una nube al horizonte Ni un arma en la calle Todo se lleva Ni un arma en la calle Todo se lleva Mi fire Gracias por ver el video.